Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado Miguel Ángel Yúnez Linares, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor licenciado Miguel Ángel Yúnez, muchas gracias por tomarnos la llamada. A la orden, muy buenas tardes. Estamos siguiendo esto de las campañas electorales, sobre todo Veracruz, el estado más grande de la República Mexicana, que representa poco más de dos millones en la votación del estado hacia el aporte nacional. ¿Cómo te está yendo? Porque te han pegado hasta debajo de la lengua. Yo no sé realmente a quién se refiere, yo soy Miguel Ángel Yúnez. Miguel Ángel Yúnez Linares. Yo me he dedicado a presentar propuestas, a presentar ideas de cómo resolver los problemas de los veracruzanos, a plantear soluciones, yo no le he pegado a nadie. Yo creo que se está usted equivocando. No, no, fíjate que en las encuestas estamos viendo que de un margen que traías bastante alto en las preferencias... ¿Qué encuestas, no? Las diferentes encuestas que han... ¿Cuáles son las diferentes encuestas? A ver, las diferentes encuestas que han sacado... ¿Cuáles son las diferentes encuestas? ¿Perdóname? ¿Cuál es la diferente encuesta? Mira, al inicio se reportaba que tú traías un margen bastante alto, de las preferencias electorales, el universal, el financiero, así lo reportan. El día de hoy, en las encuestas, se reporta un empate. Por eso es que te pregunto a que te han estado pegando a... Yo creo que no conozco ninguna encuesta. ¿No tienes al tanto las encuestas que se... las encuestas que se han manejado? La de hoy no la conozco, estoy en la sierra de... Mira, te voy a pasar aquí el dato. Dice, el candidato a la gobernatura de Alianza para Rescatar Veracruz, integrada por el PAN-PRD, obtiene 20.8% de votos de los encuestados, mientras que el aspirante a la Alianza para Mejorar Veracruz, conformada por PRIPE y Partido Verde Ecologista, el PANAL y AVE, el Cardenista tienen 18.1%. Se ha venido cerrando prácticamente un empate técnico. Y lo que yo quisiera conocer, y quienes nos hacen el favor de escuchar, es... ¿Esas campañas que han montado en tu contra, te han pegado duro? No, yo lo que estoy haciendo es trabajar. Estoy en la Huasteca, Veracruzana. Ayer estuve en Pano, estuve en Pueblo Viejo, estuve en Naranjo, hoy estuve en Ixtapete, 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 ahorita voy llegando a Tantima, después voy a Zamalín, mañana voy a la zona de Platón Sánchez, a Plan de Madero, a Ponta y Luca, o sea... Yo me dedico a trabajar, la verdad. Y las encuestas, que a otros te vayan bien, que a otros te vayan yo en todas, en primer lugar en todas, absolutamente. Lo único que sirven para hacer las encuestas es para estimularme más, me levanto más temprano, trabajo más, presento mejores ideas, continúo con un trabajo muy ordenado, una estrategia de campaña muy, muy ordenada, muy en contacto con la gente, y consulta los medios de Veracruz, verás cómo es la campaña más propositiva, más ordenada, más alejada de la guerra del lodo, y eso es lo que me ha funcionado, gracias a eso, estamos en primer lugar en todas las encuestas. Miguel Ángel Llunes, dentro de estas propuestas, nos dices que tratas de alejarte de los temas de la guerra sucia y del lodo, las propuestas que tú has identificado, de mayor demanda para los ciudadanos veracruzanos, ¿cuáles vendrían siendo? Concretamente dos, primero, seguridad pública, y esto va en todos los sectores, segundo, desempleo, entre los sectores de población más desprotegida, el tema de seguridad se ha reclurecido en los últimos días, ayer en Cuatacuálcos asesinaron a una señora de 35 años, por defender a su hijita de seis, que trataban de secuestrar a unos maleantes, la asesinaron a ella y a su chofer, hoy en Cuatacuálcos, una balacera en la plaza comercial más importante, la plaza cristal, trataban de secuestrar a otras personas dentro de una tienda, un estado en el que se ha perdido absolutamente todo el control, un gobernador vinculado con la delincuencia organizada, yo lo he denunciado toda la vida, una policía estatal en manos de la delincuencia organizada, pues así no se puede de ninguna manera tener seguridad en Veracruz, cuando el jefe de la magia está dentro del palacio de gobierno, por eso mi compromiso con los veracruzanos, por eso y por todo lo que se han robado, mi compromiso con los veracruzanos es meter a Javier Duarte a la cárcel y obligarlo a que devuelva lo que se robó, y segundo desempleo, se pierden mil empleos mensuales en Veracruz desde hace 15 meses, no se generaron solo empleos en 15 meses, y esto ha llevado a una situación de desastre en materia económica, este es un gobierno el peor de la historia, por eso la gente ya decidió que el PRI se va, ya decidió que el PRI no volverá a gobernar Veracruz, vamos a ganar la elección, la alianza PAN-PRD, tenemos una ventaja muy importante, nosotros no jugamos con las encuestas, tenemos una empresa encuestadora, que cada semana levanta encuestas, tenemos 12 puntos de ventaja, los mantenemos de manera muy consistente, no te repito, las encuestas me motivan, y ayer me levanté a las 6, hoy me levanté a las 5 y media, mañana me levanto a las 5, y así le voy a seguir. Dicen que las encuestas es una radiografía del momento, no precisamente lo que pueda suceder en el momento de la decisión y las elecciones, ¿qué apreciación tienes tú con respecto al problema de las pensiones, que en su momento causó mucha ámpula allá en Calapa, Veracruz y en todo el Estado? Los planteamientos que harías tú con respecto a un nuevo gobierno, ¿habría respeto a estas pensiones? ¿Cómo harías para disminuir el gasto excesivo que se tiene en el gobierno del Estado? Bueno, yo tuve la fortuna de participar en la reforma del sistema pensionario nacional, donde se puede impulsar la nueva ley del ISTE, salvar al ISTE de la quiebra, Instituto de Pensiones del Estado es el equivalente del ISTE a nivel estatal, está en quiebra, en quiebra total, porque lo han desalcado, se han robado todo el dinero, entre el ladrón que tenemos ahorita, que es el señor Duarte, el que tuvimos 6 años y de verdad, dejaron totalmente vaciar las arcas del Instituto, que tiene que hacer una ingeniería financiera muy de fondo, para que el IPER, el Instituto de Pensiones del Estado, recupere su capacidad, y no se ponga en riesgo la pensión de los trabajadores, es un tema muy delicado, es un hueco financiero enorme que hay ahí, y hemos hecho algunas tropencias, y hemos reunido con pequeños y jubilados, Duarte los agarró a bastonazos en el mes de diciembre, yo les ofrecio diálogo, coordinación, y juntos vamos a resolver este problema. La deuda que se tiene por parte del gobierno del Estado, no solo hacia la federación, sino a la iniciativa privada, va a ser difícil de que se pague. En caso de llegar tú a la gubernatura, ¿qué estrategias tendrías para poder sacar este problema a corto plazo? Bueno, lo primero es conocer realmente cuánto se debe, a quién realmente se le debe, a ser un analista de fondo, quién realmente es acreedor del gobierno, porque hay muchos pillos que solamente facturaron, y se le pagará a quien se lleva, pero primero se va a pagar la deuda social, hay una deuda enorme con la Universidad Veracruzana, una deuda con los encimados, una deuda con los viejitos, con los jóvenes que no se les dan becas, una deuda con la gente que no tiene medicinas, que no tiene para comer, esta es la deuda más importante que tiene Veracruz, y es la primera que voy a pagar. Bueno, sin lugar a dudas, hace falta bastante trabajo en el Estado, porque las demandas son fuertes. Pero mira, la gente está ya muy decidida, el PRI se va, eso no hay ninguna duda, el PRI se va, se va al tercer o cuarto lugar, una cosa, es muy probable que el PRI incluso, no tenga en el Congreso una representación importante, vamos a ganar la elección, vamos a hacer un gobierno distinto, y repito, el grupo de ladrones que gobierna Veracruz, irá a la cárcel, y ahí vamos a recuperar muchos miles de millones de pesos, muchos miles de millones de pesos. ¿Tú consideras que hay las condiciones como para realmente someter a un juicio al actual gobernador? Ya presenté la denuncia penal desde el 3 de abril por enriquecimiento ilícito, es una denuncia penal perfectamente bien sustentada, con base en escrituras, con base en documentos públicos, y sin duda hay condiciones para meterlo a la cárcel, y sin duda lo justo es meterlo a la cárcel. Bueno, pues ahí está la información, realmente te agradezco muchísimo, Miguel Ángel Linares, el que nos hagas el favor de tomar la llamada para ponernos en contexto de lo que está sucediendo allá en Veracruz, porque muchas veces llega la información, obviamente de diferentes medios, y con diferentes opiniones. El tener de tu viva voz, la apreciación nos permite tener así a la mano, todas las voces. Órale, a la orden, muchas gracias.